Música El tema del conejo bus y el tapachulteco, el transporte público en Tuxla Uterra y Tapachula Si es tema del cual tenemos que tratar, que por cierto una investigación y fuentes de ultimátum nos dicen que estas dos rutas iniciaron al borde de la corrupción También ya liberaron al Edil, a un Edil más, a una autoridad, fue en un municipio, ya le iremos cual Y el partido de Chiapas Unido ya se pronunció ante la situación que se vive en su Chiapas Esto y mucho más, aquí en Ultimátum MX Tenemos la vocación de informar Para estar informados Ultimátum Noticias Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero Ultimátum MX, aquí a este espacio informativo nocturno Donde la verdad, la verdad no puede esperar Le hemos platicado y también se ha hecho viral en redes sociales La situación que ha albergado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Y también el tema del conejo bus, aquí en Tuxla Gutiérrez El día de hoy y en días pasados Manifestantes, bueno más bien estos concesionarios De la ruta 1 y 2 Respectivamente, anteriormente conejo bus Aquí en Chiapas se han estado manifestando Esto fue lo que pasó Incluso un adulto mayor Salió, salió lesionado Es información de Argenis Esquipulvas La mañana del jueves Un grupo de socios del conejo bus Se manifestaban a las afueras De la Secretaría de Movilidad y Transporte Ante la falta de pagos De 21 meses de salarios La situación se puso tensa Cuando llegó el Secretario de Movilidad y Transporte Aquiles Espinosa Se enfrentaron a golpes y empujones Con transportistas En su mayoría adultos mayores El enfrentamiento llegó hasta los golpes Dejando incluso a un adulto mayor lesionado Mientras que en su interior de la dependencia El funcionario continuó con la agresión verbal Este viernes nuevamente Los concesionarios de la extinta ruta 1 y 2 Del conejo bus Se volvieron a manifestar a las afueras De la Secretaría de Movilidad y Transporte En Chiapas Para reclamar 21 meses de pagos atrasados Pero nuevamente Aquiles Espinosa Trató mal a los concesionarios Con apoyo de su equipo Y colaboradores Si me acusas de corrupto Ten mucho cuidado Eso es lo que quiero que me lo diga La cara y que me lo compruebe A ver dígamelo No se exalte Usted es un caballero Y yo soy una dama ¿Qué me va a decir? Son 67 millones de pesos Que debe la Secretaría Por concepto de acuerdo De trabajo conjunto Entre la Secretaría Y socios del conejo bus Con información de Argenis Esquipulas Ultimátum Noticias Bueno, esto es lo que sucedió En esos últimos días El día de ayer Donde el Secretario de Movilidad y Transporte Hidió durante esta manifestación Y hoy nuevamente Se manifestaron Sin embargo Lo que dijo el Secretario de Movilidad y Transporte Aquiles Espinosa Fue lo siguiente Que ya les está resolviendo O les va a resolver De la siguiente manera Estas son las palabras De Aquiles Espinosa El Secretario de Movilidad y Transporte En el Estado de Chiapas Escuchemos lo que dijo Todavía no hemos tenido acuerdo Ellos han hecho peticiones Y yo les he dado propuestas ¿Cuál es la propuesta? Te la doy Uno Les vamos a ver sus placas Y su concesión En una ruta alterna Número dos Por eso yo estoy diciendo Que es lo que yo les dije a ustedes Y eso lo vamos a platicar ya Número dos Les hemos ofrecido Que les vamos a dar Una urba nuevecita Sin costo para ellos Absolutamente de nada Número tres Déjenme decirle Qué cosa es lo que yo les propuse Número tres Les he ofrecido También que Aparte de la ruta alterna Y la Y el La ruta Perdón La combi Que es Sin costo Un Que les voy a gestionar Su pago Hasta el día de hoy ¿De cuánto es el pago Hasta el día de hoy? No lo sé Pero son tres millones Y tantos Tres millones y medio Que se le paga Tres millones y seiscientos mil No, no, no Que se les daba de subsidio Ellos están reclamando Tres millones de pesos por persona Eso es imposible Bueno, estas son las palabras Que dijo el secretario De movilidad y transporte Aquiles Espinosa Sin embargo El día de hoy El día hace Algunos instantes Algunos minutos Se reunieron Se manifestaron Mediante una conferencia De prensa En atención a los medios De comunicación Estos concesionarios Dijeron que ya van a tomar Cartas en el asunto Número uno Por las agresiones físicas Que recibieron por parte Del secretario Y por las agresiones verbales Sergio Hernández Estuvo en esta conferencia De prensa Y bueno Sergio Tú tienes toda la información Cuéntanos Qué es lo que Qué es lo que sucedió Y qué cartas En el asunto Van a tomar Estos concesionarios Hola Muy buenas noches Efectivamente Como comentas Hace unos minutos Se ve que esta conferencia De prensa Como réplica Por parte de los Concesionarios De los grupos De colegios Esto De los acontecimientos De la manera Deyer Y de hoy Donde Ahora Se está Fue madredidos Tanto Bísicamente Como Verbalmente Por parte De la Secretaria De movilidad Interporte En resumen En esta conferencia Comentaron que Ya Están tomando Carta En el asunto Principalmente Van a Realizar Denuncias Ante la Fiscalía Derechos Humanos Tanto La parte Total Como La parte Nacional Así también Añadieron Que En los próximos días Entre el Domingo y el Marte Van a Inusar Una Una huella De hambre Porque Lleva ya Con su tiempo Con esta situación Y bueno No le resuelve Como Como Deía Aún Dijeron Donde Y a qué Era va a ser Una huella De hambre Pero Es un hecho Que La van a Realizar Para Meter Presión Y El problema Es que Ya 21 Meses No Se ha Resuelto Sobre Esto En 21 Meses Comentaron En Otros Pepeños Principalmente De los Dos Últimos Habían Me Habían 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 Pero eran Dos O Tres Neces Pocos Ya 21 Y tomando En cuenta Que Ya El Conejo Desapareció Pues Esa es la Información En sí Sobre Lo que Arrojó Esta Conferencia Bueno Muchas Gracias Sergio Estamos En Contacto Contigo Más Adelante Sobre Más Información Pero Muchas Gracias Y por Favor No Dejen De Informarnos Sobre Sobre Este Tema Muchas Gracias Muchas Gracias Sergio Muy buenas Noche Nos vemos Hasta la Próxima Semana Bueno Esto es Lo que Sucede Allá Allá En Bueno Lo que Sucedió El día De hoy Y Esperemos Y No Pues No Se echen Para atrás Estos Manifestantes Con esta Huelga De Hambre Y Lo más Importante Se haga Justicia Y Pueda Darse Seguimiento A este Caso Este Caso Que También Ha Traspasado Fronteras De este Municipio Porque También Se tiene Se tiene Tenemos En nota Que El Colegobús Y el Tapachulteco Bueno Este Sistema De Transporte Colectivo Ahí en Tapachula Bueno Nació En el Manto De la Corrupción Esta es Información Que nos Tiene Alfredo Pacheco Muy buenas Noches Alfredo Cuéntanos Dinos Sobre Este Tema Escuchemos Las Palabras Pero no Porque No se Necesitara Sencillamente Que nació Con el Manto De la Corrupción Y el Fracaso Empezó A darse Prontamente Después De que Se inició Ya Que Entraron Otros Intereses Ajenos Al interés Del Estado Al interés De la Sociedad Interés De Funcionarios Corruptos Que Vieron En este Proyecto Tan Necesario Para El Estado Y Para La Sociedad Vieron Un Negocio Y Por eso Nosotros Reconocemos Pues Que hoy El Estado Pudió la Cara Para Finitar Este Asunto Por Otro Lado Si Me He Enterado Que El Secretario De Transporte Aquiles Espinosa Pues Ha Hablado De Un Proyecto De Renovación De Más Bien De Un Plan De Desarrollo Del Transporte Y Lo Celebro Porque Igual Durante 15 Años El Transporte Nada Más Se Encerró O Se Circunscribió En Rutas Concesiones Que Generó Un Desorden Total Una Confrontación Entre Grupos En Todos Los Municipios Y Eso Pues Es Lo Que Heredó Este Gobierno Un Desorden Total Y Ojalá Pues En Este Plan De Desarrollo Del Transporte Se Han Incluidos Los Transportistas Que De Alguna Manera A Lo Largo De Muchos Años Hemos Construido El Transporte Digo Hemos Porque Vivimos De Y No Estamos En El Negocio Estafando A La Gente Extorsionando Para Dar Concesiones Tenemos Que Hablar De Desarrollo Y Es Algo Que Nosotros Celebramos Entonces Espera Que Haya Transparencia También Estamos Contigo Alfredo Pacheco Correcto 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 Pues Mira Estas Son Las Palabras De Mario Gustamante Este Líder Transportista Repelimos Que Detalló Que El Consejo Bus Nació Mal Desde el principio Porque Muchos Funcionarios Las Administraciones Anteriores Vieron En Él Un Un Negocio Y Nació Bajo El Mato De La Corrupción Es Lo Que Mario Gustamante Señaló Esto Se da Luego De Toda Esta Situación Que Han Venido Arrastrando Sos De Conejobus Y Las Autorías De Transporte Desde El Año Pasado Cabe Recargar Que Estamos A Unos Meses De Que Ya No Estaban En Funciones Conejobus Y Hay Varios Detalles Que Se Han Arrastrado Como Acotó El Transportista Desde Pasadas Administraciones Pues Bueno Alfredo Muchas Gracias Por Por Esta Información Esperemos Si Se Siga Dando Seguimiento Y Como bien Se Hace Ya Un Año Un Año Cinco En Conejobus Aquí En La Capital Chiapaneca Muchas Gracias Alfredo Estamos En Contacto Contigo Para Mayor Información Y Nos Hiremos Comunicando Contigo Para Para Otros Temas Muy Buenas Noches Alfredo Bueno Y El Día De Ayer Le De Que En Su Chate Bueno Pues Detuvieron A La Ex Alcaldesa Ante Esto El Partido Chiapas Unido Ya Emitió Un Comunicado Es El Que Usted Verá En Pantalla Y Se Lo Voy A A A A Leer Al Día De Hoy De Manera Dolorosa Y Sorpresiva La Dirigencia Nacional Del Partido Verde Hace Señalamientos Sin Fundamientos Sobre Mi Persona Respecto La Situación Legal Que Atraviesa La Ciudadana Matilde Espinosa Toledo A Lo Largo De Mi Vida En Diferentes Actividades Siempre He Sido Apegado Al Cumplimiento De Las Leyes Nunca He Empezado Amenazado A Nadie Y Mucho Menos He Usurpado Funciones Que No Me Corresponden En Este Sentido Reitero Una Vez Más Que Es Facultad De Los Entes Impartidores De Justicia Investigar Y Señalar Los Delitos Que Cometen Los Ciudadanos Y Los Funcionarios Respetuosamente Dirigente Del Partido Verde Ecologista De México Carina Castrejón Le solicito Una Disculpa Pública A Semipersona Ante Desatinado Pronunciamiento Esto Fue Referente A La Detención Que Le Comentamos El Día El Día De Ayer Sin embargo Vamos A Trasladarnos Ahora A La Perla De Tapachula En Donde Como bien Sabemos El Tema De La Migración Es Algo Es Algo Bastante Constante Allá Vamos A Comunicarnos Con Nuestro Corresponsal En Tapachula Juan Manuel Blanco En Donde Hay Una Situación Bastante Interesante Los Tapachultecos Piden Deportar A Migrantes Juan Manuel Muy Buenas Noches Cuéntanos Esta Situación Desde Cuando Solicitan Esto Los Habitantes De Tapachula Petición Es Constante Porque Recordar Que Tapachula Hay una Publicación Importante De Migrantes De Diferentes Nacionalidades Son Alrededor De 70 Nacionalidades Que Han Pasado Precisamente Por Esta Zona De Tapachula Y Ya Está Prácticamente Colapsado El Sistema De Asilo De Asilo De Refugio En Tapachula La Situación Que Ha Estado Afectando Tanto A La Población Mexicana La Europa Que Está En Esta Zona De Tapachula Sin Que Se Tenga Respuesta Del Gobierno La Misma Dimensión De La Pastoral De La Movilidad Humana Ha Informado Que México No Tiene Capacidad Para Atender A La Población Migrante Es Situación Que Los Ha Dejado Precisamente Parados En Esta Zona Más De Unos 20 Mil Hondureños Y Otras Nacionalidades Como Cubanos De Costa Rica Venezuela Y Otros Que Han Dejado Precisamente Esta Zona Alrededor De 12 Mil A 14 Mil Haitianos Que Han Dejado Tapachula Y Han Logrado Llegar Hasta Lo Que Es A La Ciudad De Acuña Coahuila Muy Cercano Al Río Texas Donde Precisamente Todos Se Preguntan Cómo Es Que Los Deporten A Sus País De Origen Es Lo Que Dicen Los Tapachutecos A Traves De Uno De Ellos Julio Mérida Es Uno De Los Habitantes Precisamente De Esta Zona Y Que Pidió Precisamente Al Gobierno De México Que Se Aplique La Ley De Inmigración Así es Juan Manuel Bueno Tomando Otros Temas Relacionados A La Inmigración Tengo Entendido Tenemos Entendido Tendrán Documentación Sí Es Siente Que El Sector Transporte En el Ramo Federal Ha Informado Que Desde El Pasado 17 De Septiembre Las Autoridades Del Gobierno Federal Les Mandaron A Circular Donde Ellos Dicen Que No Deben Estar Vendiendo Boletos A La Población Migrante Que No Estre Documentada Es decir Que No Tenga Por Su Resolución Positiva O Su Diza Permanente Que Son Documentos Que Van A Permitir Viajar Precisamente De Manera Legal A Transporte Público Del Corte Federal Es decir Que Muchos Han Usado La Hoja De Comar Que Es Un Documento Que Les Permite Estar En Tapachula Mas No De Viaje Por ello Es La Petición De Las Autoridades De Migración Que Se Abstengan Precisamente A Transladar O Transportar A Migrantes Irregulares Hacia La Frontera Norte O A Cualquier Punto Incluso Esta situación Ha Molestado La población Porque Se Ha Quedado Parada En Campachula Ni No Hay Forma De Que Puedan Movilizar Tienen Que Esperar De Tres Seis Meses O Incluso Hasta Un Año Para Que Les Pueda Salir Su Resolución Positiva O Incluso Esa Tarjeta Permanente Que Información Como siempre Tan atinado Tan apuntado Y sobre todo Dándole seguimiento Al tema De la Migración En La Frontera Sur Muy Buenas Noches Juan Manuel Nos Escuchamos La Próxima Semana Bueno Vamos a Con Información Nacional Y Le hemos Platicado En Estos Espacios Informativos Que Lamentablemente Sucedió Un Pequeño Bueno Un Gran Atentado En Salamanca Que Por Cierto El Ejecutivo Federal El Presidente De Al Esa Mañanera Del Día De Hoy Que Andado Con La Captura De Dos De Los Responsables De Este Atentado Escuchemos Lo Que Dijo López Obrador Con Ese Motivo De Las Conmemoraciones Hemos Recibido Muchas Felicitaciones De Todas Partes Del Mundo Nos Han Felicitado Muchos Países Muchos Gobiernos Nos Han Prestado Objetos Arqueológicos Códices Lo Hizo La Iglesia Católica Se Hizo Una Solicitud Al Papa Francisco Y Nos Mandaron Códices Nos Mandaron Material Copias Algo Que Por lo General No Ha Perdido la Vida Los dueños De un Restaurante Ayer En Colaboración Con El Gobierno Del Estado Con El Apoyo De El Ejército De Las Fuerzas Armadas De La Guardia Nacional Ya Se Logró Detener A Los Dos Responsables Se Hizo Una Investigación Conjunta Entonces Tenemos Que Actuar En Estos Temas En Forma Coordinada Aún Cuando Tengamos Diferencias Entonces Yo Creo Que En San Luis Potosí Se Va A Garantizar La Paz La Tranquilidad Como Lo Merecen Los Potosinos Y Lo Va A Hacer El Nuevo Gobernador Esto Fue Lo Que Dijo El Presidente López Obrador Durante Su Conferencia De Prensa Mañana Pero Vamos Con Más Información Y Referente A Esto Tenemos Acceso Todos Los Días Le Damos Los Datos Precisos Sobre Las Encuestas Las Estadísticas Al Día De Hoy Le Traemos Un Tema Interesante Que Tanto Perciben Que Tanto Perciben Los Mexicanos La Corrupción En Las Siguientes Dependencias De Seguridad Vamos A ver Esta Gráfica Y La Dependencia Que Más Percepción Tiene De Corrupción Es La Policía De Tránsito Con Un 73.9% Le Sigue La Policía Municipal Con Un 65.5% Empatado Con Los Jueces Con Los Del Poder Judicial La Policía Estatal Con El 62.9% Y El Ministerio Público Con 62.4% La Fiscalía De La República Con Un 54.8% Prácticamente La mitad La Guardia Nacional Este 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 Cuerpo Naciente De Seguridad Con Un 26.2% El Ejército Con Un 24.8% Y La Marina Con Un 19.4% Esta Es La Percepción Que Tienen Los Mexicanos Referente A La Corrupción Vamos A Comunicarnos Vía Telefónica Cambiando Cambiando De Tema Hasta Teopisca Vamos A Comunicarnos Con Gilberto Luna Y Vean Que Después De Ciertos Días De Tener Retenido Al Edil Acaban De Liberar A Este Edil De Teopisca Por No Haber Cumplido Ciertos Detalles Pero No Sería Yo Quien Lo Diga Sino Gilberto Luna Muy Buenas Noches Cuéntanos Lo Pues Efectivamente El Presidente Municipal De Teopisca Abelto Villa Carto Fue Liberado La Tarde De Hoy Para Transiliar A Un Acuerdo Con Los Pobladores De La Comunidad De De Metalla Un Donde Permaneció El Presidente Municipal Más De 24 Hora Retenido Precisamente En el Como De La Comunidad Pues De Acuerdo A Los Datos Que Tenemos Es Por Incumplimiento De Obras Y No Somamente De La Comunidad De Betane Son Varias Comunidades Que Han Venido Denunciando Desde Hace Varios Veses Inicia La Obra Y No Los Concluye O Simplemente Y Quedan Así Abandonados A Las Obras Eso Es Lo Que Está Pasando En La Región Alto De Chiapas Y Hoy Fue Librado Alrededor De Las 16 30 Hora De Este Viernes Tras Haber Llegar Un Acuerdo De Pagar La Cantidad De Dos Millones De Pesos En Los Próximos Días Bueno Lamentable Bueno Tal Es El Caso De Este Y Otros De Otras Autoridades Bien Dice Que Cuando Toman Protesta Y La Gran Responsabilidad Que Les Pesa El Decir Si Así No Lo Hiciere Que El Pueblo Me Lo Devante Muchas Gracias Gilberto Por Esta Información Como Siempre Tan Atinado Nos Escuchamos En La Próxima Semana Vamos A Revisar Ahora Las Cifras Actualizadas Por COVID-19 En El Estado De Chiapas En Donde 61 Positividad Se presentó En 24 Municipios Tusla Utieres Tiene 12 Casos Nuevos Tapachula Tiene 7 Palenque Tiene 5 San Cresol De Las Casas Tienen 4 Oco Cingos Cotol Espinosa Pichu Copainalá Ixta Comitán Tienen 3 Reforma Tonalá Acapitagua Tienen 2 Chenaló Frontera Comalapa Frontera Hidalgo Huizla La Libertad Metapa Mitontic Unión Juárez Venustiano Carranza Villaflores Y Sina Cantán Tienen Un Caso Más 31 Son Hombres Y 30 Son Mujeres Bueno Y Referente A esto El Instituto Mexicano Del Seguro Social Sigue Realizando Esta Gira Para Prevenir El Cáncer Lo Hace Con Una Unidad Móvil Con Mastografías A Través De La Jefatura De Prestaciones Médicas El IMSS Invita A toda La Derecho Aviencia De Entre 40 Y 69 Años De Edad Acudir A La Unidad Móvil Para La Detección Del Cáncer Así Como Lo Escucha Usted La Detección Del Cáncer De Mama Por Una Mastografía Durante Septiembre Y Octubre Visitará Nueve Municipios La Unidad Las Unidades De Medicina Familiar Las UMF Serán Las Que darán El Servicio De Mastografías Esta Es La Información Ahora Vamos A Continuar Con La Información De Salud Porque Precisamente Nuestro Reportero Sergio Hernández Contactó Un Experto Y Nos Asegura Que La Vacuna Si Es Efectiva Tras Pallecer COVID-19 Después De Esta Enfermedad Sergio Hernández Cuéntanos Sobre Esto Muy Buenas Noches Hola José Muy Buenas Gracias Nuevamente Aquí Dando Las Noticias De Información Bueno Efectivamente Como menciona Este Especialista En la Materia Nos Comenzaba Bueno Como Esto surge Desde Mucha Celeridad De La población Que Ha Recibido La Aplicación De La Primera Dosis De La Vacuna Por La COVID-19 Pues Infortunadamente Es Positivo Al Pervera Y Le Falta La Aplicación De La Segunda Dosis Entonces Surgía La Pregunta Sobre Si Es Efectiva La Vacuna En Esta situación De Esa Forma Especialista Que Nos Aplaró Y Dijo Que La Vacuna No Pierde Efectividad Si Te da Si Te Puedes La Segunda Dosis Sin Pierde Efectividad Si Te Puedes Aplicar La Segunda Dosis Sin Ningún problema Únicamente Tienes Esperar 30 Días Desde Empiezan A Comprar Desde Que Te Dan Para Fortificar La Segunda Dosis Así Que No El Problema Para Las Personas Que Son Muchas Personas Que Están Contando Esta Situción Vacunas tienen que vacunar o tener una dosis y si le dieron positivo a este virus los síntomas o los palitales fueron menores en comparación a las personas que aún no están vacunados. Enciende esta información sobre este detalle de la vacunación. Muchas gracias Sergio y bueno hay que recordar a la población que si aún no se ha vacunado aún está a tiempo para realizarlo. Vamos también con la información porque recuerden que las enfermedades cardiovasculares son algo muy importante para que usted no pueda contraer el COVID-19 tan grave es por eso que el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escalón Cadenas desde San Cresor de las Casas encabezó la incorporación de distritos de salud a la iniciativa HERS Chiapas a fin de compartir las mejores recomendaciones y prácticas incluidos los tratamientos más actualizados para el manejo de la hipertensión arterial y riesgo cardiovascular fortaleciendo la prevención y el control en el primer nivel de atención. El gobernador encabezó la incorporación de distritos de salud a esta a esta iniciativa. Destacó que el mayor deseo es que nadie padezca por enfermedades curables. Por ello los recursos para atender la salud no faltarán en el estado de Chiapas. Es importante sobre todo cuidar nuestra salud y que mejor cuando es un tema bastante bastante prevenido. Pero bueno, vamos con información local aquí en la ciudad de Tuxtlautirres y bueno, ya para finalizar bueno, Alfredo Pachupo nos tiene una información. Es mapa tiene escuche bien, 400 millones de pesos en cartera vencida pero se espera que haya modificaciones sobre esta cantidad a lo que va de la nueva administración. Alfredo, buenas noches. Cuéntanos sobre lo que lo que tiene es mapa económicamente. Oye, pues mira René León Farrera, el titular del Secretario Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado de Tuxtlautirres recibió una entrevista que hay una cartera de más de 450 son cerca de 450 millones son más de 400 millones los que le adeudan al mapa. El titular del mapa comentó que pues ahorita esta administración está por terminar y que en breve van a van a buscar recuperar esta cartera vencida en cuanto arranque el nuevo trienio y recordemos que ya estamos a día de cambio de administración. Bueno, Alfredo, muy bueno muchas gracias por esa información y bueno el sistema de agua potable y alcantarillado es tan importante porque el agua es un líquido muy vital sobre todo para los subflecos. Muchas gracias Alfredo por esta información nos escuchamos la próxima semana. Salud. Bueno, y para ya finalizar usted debe estar informado sobre todo cómo va a estar el clima es todo bastante bastante inestable sobre incluso tenemos lluvias intensas después al siguiente día no sabemos cómo va a estar esa información de Agenis Esquipulas que nos detalla cómo será el estado del clima para los próximos días. Escuchen muy bien. El frente frío número uno que se extiende sobre el sureste del país para Chiapas y para las zonas sur del estado se preheben caídas de granizo que podrían generar deslaves e inundaciones así lo de a conocer con agua. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas como caída de granizo para los conductores sobre todo en carretera habrá niebla matutina en zonas montañosas. Para los próximos días el estado de Chiapas se encontrará frente a un ambiente fresco por las mañanas y cálido por las tardes. Se esperan cielos nublados la mayor parte del día con lluvias puntuales e intensas en todo el estado. Con información de Argenis Esquipulas Ultimátum Noticias Así que a sacar los paraguas para estos próximos días y sobre todo la prevención si usted ha de conducir su vehículo o estar transitando por las calles debe estar prevenido y no y no esperamos no causar ningún ningún percance como ya se ha suscitado lamentablemente en los últimos meses derivada las fuertes lluvias Yo soy José David Morales y esta semana estuvo usted muy bien informado sobre toda la información más importante en Chiapas México y toda la región del sureste mexicano Muchas gracias por su preferencia recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Twitter Instagram y Youtube y sobre todo no deje de adquirir nuestro rotativo por el cual usted podrá estar informado siempre de todos los temas desde deporte opinión política sociales lo que usted debe saber antes de descansar muy buenas noches la siguiente semana tendremos más aventuras ya le contaré más a detalle el próximo lunes nos vemos hasta la próxima semana tenemos la vocación de informar